Enamorándonos se viste de luto Enamorándonos se viste de luto confirma muerte en plena transmisión La tarde de este viernes el famoso programa Enamorándonos se vistió de luto y es que la transmisión del éxito televisivo en México inició con una triste noticia Por un momento se dejó a un lado la diversión, los juegos y las iras para anunciar esta muerte que fue confirmada por Carmen Muñoz De acuerdo con TV Notas, la emisión lamentó el fallecimiento de la hermana de Lupita la amorosa que se ha ganado el cariño del público con su carisma Según el medio antes citado, la integrante del programa ya llevaba varios días sin asistir por lo que Carmen y sus compañeros le mandaban mensajes de ánimo diciendo que todo estaría bien Sin embargo, la conductora tuvo que anunciar al público el difícil momento por el que Lupita estaba viviendo y le mandaron sus condolencias por esa terrible pérdida Descanse en paz El equipo de detrás de los famosos les gustaría saber si sería de su grado más videos con contenido de este programa Déjanos tu respuesta en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!